¡Hombre! ¡Chavales de este millón! Estamos en un sitio espacial. ¿Sabéis que obradoiro es taller? Bueno, es un taller aquí a todos los canteiros, picando y haciendo esa maravilla que es el Pórtico de la Gloria. Los que vivimos en Compostela a veces utilizamos la catedral como un atajo. Ahora es más difícil porque hay muchos peregrinos y muchos visitantes. Debe ser la misa de peregrino. Esa es la Torre de las Campanas, aquí es la de la Carraca, que es una carraca de madera que sonada muy bien. Ahora ya estáis viendo cómo está todo, cómo todas las ciudades, como París, como Roma, centros de culto, se convierten en el mercado, los mercachifres. Yo no sé si viniera Jesucristo, andaría a latigazos. A mí no importaría ser delegado de Cristo en la tierra y me prestaran un lácteo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Estas son las conchas de la vieira, que es la del peregrino. Pero realmente... Estás en dos, pero estás en re. Todas las veces nunca se ven. Hay una que está en re y otra que está en re. ¿Ves? A ver, dale, ya te quedas bien. Dale, dale, que te canto una canción, dale. ¿Se ha quedado fenomenal el recital? Sí, a mí quedó, me cojo, me trajo la guitarra, mira, 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 chavales aplauden. Ahí, chavales, ahí me gusta, sensibilidad musical. A veces me pego a los grupos de turistas y me entero de historias de la propia ciudad que no sabía. Venid, vamos a entrar al mercado. Fren que me eleva por la bella do miño, me eleva y me eleva por lo meu camiño. Buenos días. Yo quería llevarte pa' tomar unas sustritas con un vino. Unas sustritas con un vino, muy bien. ¿Me preparas una docenita? ¿Abiertitas ya? ¿Abiertitas ya. ¿Limón? Eso. No todos los restaurantes la tienen y no todos las salen. Le buscamos la parte débil, la parte más vulnerable, y ahí le damos un golpecito y ya queda. Eso es un cuchillo estrella. No hace mucho me he metido cinco puntos y ya nunca más. Yo la primera vez que le pedí ostras a mis padres me dijeron que no, que era muy pequeño. Tenía tres años. Iba por el camino de la Seara, en Vigo, y vi a unos señores mayores sobre unos barriles comer ostras y beber vino en tazas. Y aquella imagen me pareció maravillosa. Dije yo, yo quiero comer de eso y beber de eso. Y me dijeron, no, tienes tres años, no puedes. Pero a los cinco ya me dieron a comer mis primeras ostras y me sentaron de maravilla. Me acuerdo del día de Año Nuevo. Las ostras se venden a un euro con cuenta de la unidad. Ahora venimos. Santiago es la mejor plaza de Galicia. Porque yo que vengo de Vigo, de vivir en Vigo muchos años, no cambio la plaza de Santiago con la de Vigo. Y de Vigo está en el puerto. ¿Así un poquito? Sí. Vale. ¿Ves? Estos son huevos de casa. De las gallinas las traen las señoras recién... ¿Son de ya? Mira, ya ves la señora que tiene pinta de pueblo, pero que tiene calidad. Todo, todo lo cultiva ella. Todo, no cuento mentira, ¿eh? Es que estos chicos son de Madrid y por ahí no saben lo que es calidad. Tienen que venir a Santiago. Pero ¿por qué no vienen y van cargados pa' Madrid? Bueno, pues sale. Ya casi me ha acabado el dinero, así que... Me gasté más de 100 euros, pero claro, estas cigalas son exquisitas. Es bueno, ¿eh? El rape de aquí, de Santiago. Gracias. Vamos a tomar ahora. Oh, qué bueno. Ya estamos aquí. ¿Seri? Es un albariño, frías baixa. Frías baixa, eso. No se te va a negar que tiene su connotación erótica. Todo el mundo cuando está en fantasías sexuales piensa en cosas delicadas, jugosas y bien tragables es como una hostia. Y sigue abriendo televisión. Gracias por la compañía. A nosotros. Hasta luego. Y más cositas más lindas que o Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!